Hola amigas, mirad, vamos con otro de los clásicos atemporales que nunca debe de fallar en una colección. Esto es un bolso de mano, está inspirado en varias firmas, tiene sobre todo polis fijados por el detalle del lazo en las dos caras en su parte derecha. ¿De qué está hecho? Está hecho de piel de vacuno de grano. Es una piel súper resistente que la vas a poder limpiar muy fácilmente. Los herrajes son en plata y luego otra de las modalidades que tiene, ahora te lo enseño, tiene tres compartimentos que para utilizarlo para el día a día te da una facilidad de uso para acceder a los objetos impresionante. De los mejores modelos para el día a día de uso cotidiano. Mira cómo es. Tres compartimentos se adhieren con estos imanes muy potentes y en el centro un bolsillo de cremallera para los objetos más personales que te nos trae una correa que la podemos cruzar. Me lo voy a poner para que lo veas. Es una correa flexible que lo podemos llevar cómodamente en el hombro y si le damos mayor amplitud pues entonces no lo podemos llevar cruzado. ¿Y en qué colores tenemos disponibles? Pues mira, tenemos en este camel coñac claro, en un beige, un topo, blanco, el negro, en azul jeans y por último un color de temporada en rojo. Bueno amigas, pues con esto os dejo y es un modelo básico que en cualquier colección debe de estar. ¡Chao, chao!